Un grupo de estudiantes venezolanos se ha cosido la boca y ha iniciado una huelga de hambre para exigir la liberación de los universitarios que aún están detenidos. Y por otro lado, Nicolás Maduro no para de bombardear a sus antiguos colaboradores, a dirigentes chavistas que le han ido dando la espalda en los últimos días. Luis Alfonso Fernández tiene todo. Estas imágenes confirman que los jóvenes han radicalizado la protesta cosiendo sus bocas frente a un tribunal de Caracas. Previamente habían iniciado una huelga de hambre frente a una concurrida iglesia para llamar la atención del nuncio apostólico. Que interceda ante nuestras peticiones que son defender los derechos humanos fundamentales y constitucionales de todos los venezolanos, la liberación de todos los estudiantes y presos políticos que hasta ahora se encuentran en los diferentes centros de reclusión. Durante toda esta semana los estudiantes han permanecido en las calles manifestándose contra el régimen de Maduro, quien por cierto fue más directo con los ex ministros chavistas críticos a su gestión. No tienen justificación ninguno de los que fueron ministros y ahora andan sacando cartas para destruir la revolución, para justificar sus culpas, sus errores. Es una muestra de lealtad, de indisciplina. Yo exijo máxima lealtad y disciplina a todos los dirigentes de la revolución. Lo que sí está claro es que el oficialismo está más dividido que nunca y Maduro tuvo que apelar una vez más a la imagen de Hugo Chávez para justificar su actitud frente a los que ahora llama traidores y hasta lanzó una advertencia. Llegará el momento en que yo diga muchas verdades, las voy a decir, no me las voy a callar, que el pueblo sepa que las voy a decir, para que se caigan máscaras que ahora están tratando de confundir al pueblo y de animar a los factores de la ultraderecha con sus conductas sinuosas, vacilantes. Y hay más. Acusándome a mí que soy un nuevo Stalin, que Stalin, que Stalin, yo lo que soy es el hijo de Chávez y estoy combatiendo y trabajando todos los días en la calle, todos los días sin descanso. Para América Noticias les informó Luis Alfonso Fernández.